Las balas perdidas han cobrado no solo la vida, sino también la movilidad de las personas que logran sobrevivir. Y es que en los últimos años, con el incremento de la delincuencia, también han aumentado las llamadas discapacidades adquiridas. Es decir, personas que aunque no nacieron con alguna discapacidad, un accidente o en este caso una bala, los hicieron postrarse en una silla de ruedas, comenta Eduardo Martínez Salgado, director del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón de Quintana Roo. Y es que comentó, los casos de jóvenes y adultos que llegan a solicitar apoyo de terapias por estos casos han incrementado en los últimos años. Dijo que si bien no cuentan con una cifra exacta, el incremento es notable y la situación se vuelve más difícil para el paciente y sus familias. Efectivamente, en los últimos años nos empiezan a llegar casos de este tipo que antes quizás no los veíamos tanto. ¿En qué porcentaje podríamos ocasionar un estimado? No tengo un estimado. De este año tengo presentes tres casos importantes de herida de arma de fuego. No sé decir exactamente qué, pero sí empezamos a ver con un poquito más de frecuencia estos casos que son muy difíciles. Con imágenes de Giovanni Tamayo, Luis Mas, Notivision.